hola a todos y bienvenidos a otro de mis vídeos de películas en blu-ray y ahora les muestro esta que adquirí directamente desde la página de amazon méxico y es la película de eraser head o cabeza de borrador dirigida por david lynch y que me la recomendó un suscriptor mío que por cierto le mando un saludo iván castillo y gracias por recomendarme esta película yo sé que me la había recomendado desde hace bastante tiempo pero hasta apenas ahora la pude conseguir porque tuve problemas ahí con amazon que de repente la tenían a la venta y luego se les agotó y pasó un tiempo y luego la volvían a resurtir y luego se les volvió a agotar y así me llevó varios varias ocasiones como unas tres ocasiones pero finalmente ya la tengo aquí entonces aquí está la portada el costado esto es una edición sencilla de cima una edición nacional y aquí la parte trasera que como pueden ver ni siquiera tiene sinopsis pero vamos a ver lo de las especificaciones la película viene en inglés y tiene opción de subtítulos en español y una duración de 85 minutos y nada de extra solo galería de imágenes aquí está la parte trasera no he visto esta película definitivamente no la he visto pero si he leído un poco sobre ella he visto el tráiler y demás así que me llama la atención pero creo que va a ser una película algo extraña algo rara pero quiero verla me llama mucho la atención esta película cabeza de borrador entonces le quito el plástico y lo abrimos y aquí está el disco que es el mismo diseño de esta parte de aquí detrás muy bien pues a disfrutar esta película de david lynch a ver qué tal está este es una película en blanco y negro si no me equivoco pero repito no la he visto así que pues no puedo opinar mucho sobre ella muy bien pues se añade aquí en la colección y razer head cabeza de borrador entonces esto sería todo por este vídeo unboxing y hasta luego